Una vez más el talento barranqueño en la música sobresale a nivel nacional cuando Alfonso Agámez, director de Agámez Banda Rock tuvo la oportunidad de crear la música que le dará vida a la serie nacional Melena la cual promete ser muy divertida, con mucho rock y una historia muy particular El contacto fue a través de una llamada telefónica que recibí hace más de un año de parte de los productores de Ferviente Films, una empresa productora de cine a través de Iván Luna y Diana Pérez, ellos me llamaron y me comentaron Alfonso, bueno, hemos escuchado tu música y nos parece que una de las canciones cuenta una historia interesante y eso nos va a servir para que sea la banda sonora de esta historia Habría algún problema que pudieras darnos la autorización para poder utilizar esta canción y bueno, apenas me dijeron eso, me pareció pues súper bacanísimo, súper importante que mi obra musical y el trabajo de muchos años sea reconocido en una historia y más de televisión Una gran oportunidad para este músico barranqueño que ha sobresalido en grandes escenarios de la ciudad y el país con su trayectoria musical de gran formación en países como Argentina y Estados Unidos que le dan la experiencia para hoy ser sobresaliente con su gran creatividad y talento en la música Las canciones que se escucharán en esta serie es pues la principal es Libre y Sin Afán que es un blues que se grabó hace más de dos años donde participaron Marcelo Novatti en la batería baterista de Juanes y Guillermo Badalá, bajista, un gran bajista que fue bajista de El Fico Páez y de grandes músicos importantes y bueno, bajo la producción musical de un gran equipo de amigos, compañeros de trabajo que tengo acá en Barranca Bermeja, como de Villa Luis, como Jairo Pérez Soy Alejandro Huitrago y quiero invitarlos este 3 de septiembre por Canal 13 vamos a estrenar nuestra Melena una serie que hicimos con mucho cariño, mucho amor, espero que ustedes se la puedan usar y se puedan divertir con ella, yo interpreto a Roger, el guitarrista de la banda Gente, yo soy Julián Caicedo, interpreto a John en la serie Melena la serie que van a poder ver este 3 de septiembre en el Canal 13 De esa manera Alejandro Aguilar, protagonista de la serie, invita a los barranqueños a que no se pierdan Melena hace tiempo tomé una decisión, recorrer el mundo libre y sin afán un saludo muy especial para mi querido Alfonso Agames, para Agames Banda y recordarles que por enlace 10 de Barranca Bermeja vamos a estrenar nuestra serie Melena la cual contará con gran talento actor al colombiano y con un exponente de la música rock en Colombia como lo es el barranqueño Alfonso Agames, no se la pierdan